Ahí estamos bien. Entonces, voy a hacer más acá para que se pueda ver. Ahí tenemos los nueve equipos. Los nueve equipos que están disputando, en este caso, quién llega primero y quién se lleva las demás clasificaciones para Copa Sudamericana y repechaje de Copa Libertadores. Porque recuerden que terminada la fecha 15, ya hay un clasificado a la final. Ya hay un clasificado. Entonces, es muy importante definir después de estas fechas, porque ya, en teoría, han pasado ocho partidos y ya nos quedan siete para terminar esta primera etapa, o la primera fase, como le llaman. Y estos son los partidos que les quedan a cada uno de los equipos. Como ustedes ven, Liequito tiene como? Orense de visita. Macaray local, el color azul es visitante. El color celeste es local. Entonces, Liequito tiene con Orense, de visita. Macaray local, Liga de Puerto Viejo, de visita. Guayaquil City, de local. De visita con MLEG y técnico. Y cierra con mucho runa. Católica tiene con Liga de Puerto Viejo, Guayaquil City, Olmedo, Barcelona, recuerda los colores, celeste local, azul, visitante, técnico universitario, Delfín, y cierra con MLEG, la Universidad Católica. Independiente tiene, con el City, Liga de Puerto Viejo, MLEG, Delfín, Cuenca, Barcelona, Barcelona, de visitantes, y termina con, Orense. Miren que ahí está Barcelona. Le falta todavía con Independiente. Barcelona tiene, con Olmedo, Aucas, dos partidos de local de enseguiría, mucho runa de visita, luego, aquí, con Católica, luego, dos partidos de visita. Macará, Independiente. Macará, Independiente, dos partidos de visita. Y cierra con Nacional. Macará tiene con, Aucas, Ligue Quito, Nacional, Orense, Barcelona, Liga de Puerto Viejo, y Delfín. Y así, como ven ustedes, todos los partidos, que tienen cada uno. Y MLEG, ¿por qué no pongo MLEG? Porque está en el décimo lugar. Aunque sea para ver qué sucede con el MLEG. Porque, miren, tiene una diferencia entre el primero y el octavo, que es MLEG, de ocho puntos. Dos partidos y dos empates. Así está la distancia entre MLEG y Liga Equipo. Ustedes analicen, y vean cómo, 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 puede, terminar este tap. Porque, ¿qué pasa si se da, dejándole los resultados? Por ejemplo, en los partidos de local, todos ganan, los locales, en este caso, los de Celeste, en los partidos de local, ganan, sus respectivos encuentros. tendrían que buscar puntos, en los casilleros azules, sea uno, sea tres. Porque si cualquiera de los, de los equipos que están en esta tabla, respetan su condición de local, es decir, ganan sus tres puntos, tienen que procurar, ganar puntos afuera. Pero de los de todos, ¿quién tendría? ¿Quién tendría opción? Eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita no lo voy a hacer, porque aún faltan muchos partidos. Pero a partir de la fecha nueve, que termine la fecha nueve, vamos a usar esta tablita, para ver quién podría, quién podría ser el clasificado. Solo haciendo, solo haciendo una prueba, vamos haciéndolo con dos equipos. Comorense, juega de local. Partido de resultado lógico, pero puede ser un punto de quieber para el que quito, suponiendo que se gana un punto. Con Macarada de local, gana tres puntos. ¿Sí? Gana tres puntos. Con Miguel de Puerto Viejo, que pierde. Con Guayaquil City local, que gana tres puntos. Con Melec, suponiendo que pierda, pero pongámoslo en empaque. Con técnico, suponiendo que pierda. Y con mucho runa, que gane. El punto mágico para clasificar, para todos, es 29 puntos. si cualquiera de los equipos, que están del 1 al 8, obtiene 29 puntos, y esperar que los demás se callan, puede ganar la etapa. Miren que estoy poniendo, en Liga, que le saca un punto a Lorenze, que le saca un punto a la Emelec, y que gana todos sus partidos de local. Vamos a ver con Barcelona, tiene actualmente 14 puntos, solamente para hacer una prueba, porque sí vamos a trabajar del siguiente partido en adelante. Barcelona, tiene de local con Almedo, tres puntos. ¿Sí? Tiene tres puntos. Con Aucas, de local, obtiene los tres puntos. Con mucho runa, hagamos de cuenta que pierde, pero le podrían sacar un punto, pongámosle un punto. Con Católica, de local, tres puntos. Con Macará, que le saque un punto, suponiendo. Pero con Independiente, que pierda. Y con Nacional, que gane. Miren, ese es el techo de Barcelona, solamente poniéndolo que empata, con mucho runa, y con Macará. 28 puntos sería el techo de Barcelona. Por eso era importante que ganara ayer, yo lo dije, yo se lo dije en la transmisión de ayer, y justamente en el programa que hice el día lunes, o martes lo hice, el martes en la mañana. Era importantísimo que Barcelona ganara ayer, justamente por este análisis. Porque Independiente en Quito, va a ser difícil que le gane. Va a ser muy difícil que le gane. Ahora, suponiendo ya, siendo generoso, que le gane al mucho runa, 30. Pero hay que ver cuántos puntos más también gana la liga. Suponiendo que le gane a Orense, que puede ser lo más probable, 31. O sea, yo le doy a Barcelona, pero también le doy a Liga. Se lo puedo dar también a Católica. Se lo puedo dar a Independiente. Porque Barcelona está en cuarto lugar. Barcelona está en cuarto lugar. era muy importante que ayer por lo menos rescate un punto. Un puntito. Pero, periodo los dos, y vamos a analizar ese partido, porque muchos dicen, en Belia jugó feo, Barcelona jugó como siempre, pero, por esas cosas el fútbol no impactó. No, señores, aquí no vamos con eso. Ya van a ver por qué. Entonces, así vamos a analizar aquí en adelante probabilidades. Y el que tendría el sartén por el mango para ganar la etapa sería Ligue Quito. Si se dan los resultados que estoy dando. Ahora, suponiendo que Ligue Quito tiene tres partidos local y los tres los gana. No le gana a Lorenze, no le saca un punto de Mellet. Hace 27. Pero también Barcelona pierde con mucho Runa. Pierde con Macaraz. 26. O sea, todo hay que hacerlo siendo justos con todos. Recuerden, Barcelona puede ganar todos sus partidos de local, pero depende de los que están arriba también. Depende de los que están arriba. ¿Cuál sería el techo de Mellet? Le gana independiente o le gana a un empate independiente. Porque no creo que le gane. Le saca un punto y le gana al Cuenca. 15 puntos contra el 27 Ligue. Está afuera prácticamente Mellet. Al independiente no gana puntos con el City. Le gana le gana al City y le gana al Delfín y le gana a Barcelona. 24. Pero hay que ver también depende cuántos puntos saca de ese instante el independiente. Aplico lo mismo. Así como le dice a Liga, así como dice a Barcelona, también tiene las posibilidades el Depo Independiente. Por eso, esos cuatro puntos que tiene de ventaja la Liga y Quito pueden ser muy determinantes si es que no pasa algo inusual por ahí. Gracias. Gracias. Gracias.